Ay amigo, si supieras Cómo te echamos de menos Porque aunque estés en el cielo Siempre te recordaremos Tenías una sonrisa Para todo el que llegaba Si te riñó la mujer Que nadie te lo notara De estatura eras pequeño Con un corazón muy grande Para esa amigo antón Nunca vamos a olvidar Adem Gracias